De un jugador que no sé si lo recuerden porque ya es más reciente, él es de la época de los noventas y se llama Tremaine Mack. De hecho, él viene de una universidad que se llama Los Huracanes de Miami, creo que es una universidad, pues por lo contrario de Luis Briden, esta universidad es muy recordada y muy notoria, ¿no? Muy famoso. Pero tiene un historial, pues, de lesiones, de por ahí abuso de sustancias, de algunas cuestiones de estas que no son ajenas de repente a los jugadores, lamentablemente, de fútbol americano. Y él es un juega de safety y de free safety, pero principalmente es recordado por ser regresador de patada. De hecho, él es el jugador que tiene el récord, amigo, en la historia de los Bengals, de más yardas de regreso de patada. Ok. Tiene por ahí de 3.900 yardas, una cuestión así. Es nuestro líder en toda la historia. De hecho, llegó a ser llamado a un Pro Bowl en el 99, justo por esta parte, como regresador de patada. De regreso de patada de anotación tiene únicamente dos, pero son récord también. Una es de 97 yardas y otra de 99 yardas. Ahí les quería hacer un pequeño breviario cultural con parte de la Universidad de Miami. Ahí sale, perdón, ahí sale la imagen del Pro Bowl. Justo. Ahí lo ven. Ese jersey rojo no es de los Bengals. Antes se utilizaba que la conferencia nacional salía de azul, la conferencia americana salía de rojo y todos salían con el casco de su equipo. Así es. Y que te encantaba, nos dijiste hace poco, ¿no? Ver así a los jugadores con el jersey y con el casco así diferente de cada equipo. Me encantaba, sí. Tradición. Me pareció un distintivo padrísimo. Y una tradición de cuando éramos más pequeños todos, ¿no? Yo creo que esa parte del juego del Pro Bowl era, pues, un recuerdo bien bonito, ¿no? De nuestra época de la infancia. Y te mencionaba sobre Miami, amigo. El mote del equipo sí lo conoces tú también, obviamente. Platícame porque la verdad no. Bueno, ¿el mote ya no te acuerdas? Bueno. No. Los huracanes de Miami. Ah, ok. Pero yo creí que decía así como un moto, o sea, como una frase. Sí, pero sí, son los huracanes. Sí, sí, sí. No, de hecho, he tenido el privilegio de estar en esa universidad, por ahí en mi Instagram hay una foto, sí, sí, ya, ya, discúlpame. Ah, delísimo. Yo creí, ya, 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 yo creí que te referías a otra cosa, pero sí. No, no, no. El nombre por el que lo conocen, pues, son los huracanes de Miami, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, DJ Ivy, que llega este año al equipo, llega de los huracanes de Miami. Ajá. ¿Por qué crees que le hayan puesto así al equipo, amigo? Pues yo pensaría por la cantidad de huracanes que suceden en Florida, ¿no? Ajá. Sí, justo es eso. Mira, cuando estaban buscando el mote, muchos querían ponerle el nombre de algún animal o de alguna planta o de algo así que creciera en esa zona, y justo deciden llamarlos así, porque en algún momento, en un juego inaugural de una de las temporadas, lo tuvieron que suspender por un huracán, justamente, literal, por eso lo suspendieron. Y ellos dijeron, bueno, pues, vamos a ponernos los huracanes, entonces, ¿no? Y aquí podemos ver a la mascota del equipo. ¿Qué animal es, amigo, por ahí? Híjole, es que, fíjate, el que sale ahí con la bandera tiene pico de pato, ¿no? Bueno, pero el que está luego acá en el dibujo, pues, ya tiene un pico un poco más, este, entre buitre y águila, ¿no? La verdad es que solo puedo atinar a decirte que es un ave, aunque... No, no, la verdad no me animaría a decir, porque no sea ciencia cierta, y los dibujos no nos dan mucha certidumbre, así que platícame. Pues sí, parece un pato, ¿verdad? Pero no, no es, amigo. Es una ibis, así se llama el ave, tal cual. Ibis sagrada. Ibis. Y es un animal que se encuentra mucho, por ejemplo, de hecho era una deidad en el tiempo de los egipcios, era un dios de los egipcios, porque el ave se encuentra siempre cerca de los ríos, de los lagos, de estas zonas, y en Egipto, pues, abunda este tipo de abre, el ibis, y justo en Miami hay una zona de pantanos que se llama los everglades. Y ahí también está esta ave. Y tiene una relación con el huracán, amigo. Cuentan que cuando un huracán toca tierra, el último ser vivo, el último animal que se oculta, son las ibis. Y cuando el huracán se acaba, justo el primer ser vivo que sale es un ibis. Esa es la relación que hay entre los huracanes de Miami y por qué de la mascota. Alguien en esa universidad hizo su tarea. Claro. Y la mascota tiene nombre. Se llama Sebastián. Ok. Y se llama Sebastián porque en una ocasión hay una de estas fraternidades en la Universidad de Miami que se llama San Sebastián. Y ellos fueron los que patrocinaron algún regreso o algún viaje de regreso y un desfile después de que los huracanes regresaron de un partido de visitantes. Esta es la relación que hay, fíjate, en esta parte del breviario cultural de nuestros huracanes de Miami. Mira, qué interesante. Es padrísimo saber un poco más de historia de universidades porque obviamente son muy ajenas a nuestro entorno, ¿no? Entonces, la verdad es que ya extendiste tus dominios y más allá de traernos también anécdotas de jugadores que a lo mejor no nos tocó ver y que hay que rascarle un poquito a la historia del equipo, pues además ahora también te avientas lo de las... Bueno, no, y ni siquiera de ahora, ¿eh? Ya tienes tiempo. Sí, claro. Sí, algunas cosas hay que traer. La cultura de las universidades, lo cual me parece maravilloso porque dentro de la cultura de la NFL, pues la verdad es que las universidades están muy interrelacionadas. Al final, pues el 99.9% de los jugadores que llegan a la instancia profesional del fútbol americano lo hacen a través de alguna universidad, ¿no? Casos como el de Rudy o... No, el de Rudy es de Notre Dame. No, el de Notre Dame. No, sí, pero no, no, no. Casos como este jugador de las Águilas de Filadelfia, ¿no? Que llegó por una... Ah, de Vince Papale, ¿no? Ajá, exacto. De la película de Indecible. No pasa. No pasa, exacto. Es que no. La verdad pasa... Son garbanzos de libra, ¿no? Sí, no, no, no. Algo muy difícil de que ocurra. Y, pues, para cerrar ya nada más, amigo, de Tremaine Mack, pues decir que lamentablemente una carrera muy corta, lo más rescatable es eso, amigo, que sigue siendo el líder en yardas de regreso de patada. De hecho, el que tiene esa historia y que la conoce es el buen amigo Arturo Irigoyen, por ahí alguna vez estuvimos platicando, y tienen muy alta estima justo a este jugador. También como dato curioso, primero fue drafteado para el béisbol. Primero lo draftearon los Royals de Kansas City. Sí, también era muy común antes. Pasaba mucho esto. Y, pues, lamentablemente él cuenta que empezó a tener lesiones en sus rodillas, en otras cuestiones, y ya no pudo retomar nunca su carrera en la NFL. Se retira muy prematuramente. Por ahí tiene un par de equipos que jugó en la Liga Arena, que es de lo que se supo después de él. Tuvo un tema con sustancias también, ¿no? Sí, 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 era un jugador ciertamente problemático. Tuvo por ahí algunas suspensiones de algunos partidos. Lamentablemente sabemos que, pues, de repente los chicos se vuelan con esta situación, ¿no? De la fama les llega muy de golpe y de repente no aterrizan bien, ¿no? Y los dealers son como buitres, ¿no? Donde hay dinero, van y... Eso es algo que sucede, por supuesto. Sí, y se retira como entrenador, amigo. De hecho, es entrenador de una secundaria que se llama Montreiniere. Y por ahí cuenta la historia que por ahí sigue el buen Tremaine Mack. Y, pues, triste. Triste a lo mejor algo que pudo haber sido mayor y que, pues, no terminó como todos hubiéramos deseado. Y, pues, del número 34 ha habido otros muchos jugadores que lo han vestido. Y yo creo que, pues, de los más recordados, ellos dos y, pues, nuestro Samadji Pirain, ¿no? Yo creo que son de los que más relevancia han tenido. Aquí está la lista completa de los jugadores, amigos. Pero, pues, creo que no... Sin pena ni gloria, yo creo que la gran mayoría de ellos, ¿no? No son tan recordados. Quizá un Kevin Ketrihan, que por ahí tuvo algunas jugadas también en la defensiva profunda. El boom Heron, que llegó con ese boom precisamente de repente al equipo. Y que, pues, nunca pasó nada con él también, ¿no? Un solo año con el equipo, ¿no? No, no, no. La verdad es que... Y, bueno, un número muy basquetbolero, ¿no? El 34 en el básquetbol es un número que tiene muchísimos grandes exponentes. Habría que hacer una investigación en el fútbol americano, más allá de los Cincinnati Bengals, a ver qué tantos números 34 hay. De hecho, a mí no se me viene ninguno a la mente así de... ¿De NFL? ¿Algún 34? Sí, algún 34. Pues nada más, Earl Campbell, ¿no, amigo? Earl Campbell, tal vez, sí. Yo creo que es el que más recuerdo ahorita que se me ha... De los petroleros, otra vez. Un programa muy petrolero hoy, ¿no? Un petrolero. No, ya, ya, porque esos no nos cambian, ¿no? Especialmente al coach Sam White, ¿no? Que tenía ahí un... Tenía un tema con los petroleros y su dueño y su coach, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huda y Nation en español suscribiéndote aquí.